Bueno, pues estamos caminando rumbo a las cascadas. Hay una cascada que es la que está más lejos, que está como a tres millas del pueblo. Y como escucharán, tenemos que cruzar un río. Pero no hay problema porque contratamos un guía que se llama Genaro. Genaro es un guía muy perrón. Sí, miren, síganme por acá. Es por acá. Yo conozco estas zonas. Cuidado con los cocodrilos. Tenemos más acompañantes. Genaro es nuestro guía del día de hoy. Entonces nos está indicando el camino, literalmente. Mira ahí pescaditos. Haciendo saber porque una vez ya venimos y nos perdimos. Ahora tenemos guía. Genaro, entonces ya llegamos al cruce del río. Nada más ustedes, porque están altos, yo tengo que tener cuidado. Para acá, ¿verdad, Genaro? Sí, síganme, síganme los vuelos. Ah, comodísimo. Miren nada más qué hermosura del lugar. Ay, Dios mío, Dios mío. Vean nada más qué preciosidad. Cuánta hermosura hay por estos lugares. No, vaya, ya. Miren nada más. Y justo como les digo, Genaro toma a la izquierda. Porque Genaro se sabe el camino. La otra vez nos fuimos por ahí porque nos dijeron que había que cruzar una cerca y tal, tal, tal. Nos perdimos porque no teníamos guía. Ahora, Genaro, no sabemos cómo lo vamos a pagar porque nos está diciendo ahorita que no acepta efectivo. No trae su terminal, punto de venta, no hay recepción. Entonces, aparentemente, lo que nos está solicitando es un poco de alimento. Traemos un pan y vamos a tratar de que Genaro acepte cordialmente nuestro ofrecimiento. Genaro, esperanos, por favor. Porque nosotros no tenemos las patas tan rogosas como tú. Bueno, pues miren, por increíble que les parezca, pero Genaro estaba esperándonos. Supongo que espera a la gente ahí a la salida del pueblo. Y vio que llegamos y empezó como a esperarnos. Y todo el camino, ya tenemos un buen rato avanzando. Él avanza un poco. Voltea a ver si todavía sigues. Y va, y va, y va. Sí, es un perro guía, ¿eh? O sea, y sí, estoy seguro que lo que espera es una recompensa. Y aquí va, pues también se distrae con olores y cosas así, pero él lo que espera es que sigamos, que le sigamos. Y lo que pasa es que sí, en el camino hay como dos o tres lugares donde uno se puede desviar. Pero ahí él espera y ya, le seguimos y vamos por el camino correcto. Yo ya lo sé porque ya hemos venido por aquí y sé que este es el camino. Pero qué buena onda que este Genaro, ¿no? Es una estrella más de Yelapa, ese Genaro, que no sé cómo se llama, pero le hemos bautizado como Genaro. Tiene cara de Genaro. Míralo, ¿ven cómo voltea? Y se llama Genaro, si vienen, si vienen, háblenle por su nombre, Genaro. Él los guiará hasta la cascada. Si pueden traer algo mejor que lo que traemos nosotros, que es pan con aguacate, pues tráiganlo. Es para Genaro. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? A ver, aquí, a veces está el letrero, a veces no, a veces hay que brincarla cerca. Pero recuerden, es aquí la entrada. Bueno, ahora está completamente señalada y está abierto, pero nos hemos tenido que cruzar en alguna otra ocasión brincándola cerca. Genaro no nos esperó, supuso que sabemos leer. Genaro, ahí está, míralo, Genaro. Ah, pinche Genaro, por eso me quedan tan bien los perros guías. Estamos llegando a la zona de la cascada. ¿Por dónde es? ¿Por dónde? ¿Por acá? Genaro, cuidado, aquí cada vez se pone más. Agreste el terreno. Pues ya hemos llegado. Allá está Genaro, ¿eh? Si pudo entrar Genaro, nosotros también. Ven. Eso es todo, eso es todo. Ahorita, espérate, todavía no. Espérate, espérate. Vamos a nadar un ratito primero y luego ya. Nos vamos, ¿vale? ¿Está bien? Muéstranos aquí lo interesante del lugar, Genaro. Genaro. No, no te encuentro. No. No, no me da atención. No, no me falta. No, no, no me da cuenta. No, 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 no. No, 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 no.